A la llegada de este Rally, ¿cómo te sentís desde haber llegado y completado esta carrera? Estoy cansado, seguro. Pero feliz, feliz por haber dado la vuelta, por estar en el podio. La verdad que la oportunidad es muy grande. Es un año que venimos entrenando más del año anterior. Ya son dos maquinajes, pero la carrera que tengo está cumplido, tenés par en el podio, así que... ¿Cuál fue la parte más dura de este Racky para vos? Después del día de descanso, hasta allá. La segunda parte sobre todo. ¿Es tan duro como decías en el segundo tramo? Mucho más duro de lo que decías. Bueno, ha sido el Rally... ...casi hablaba con Etienne. Dice que en los últimos seis Rally, ha sido el más. Y en la parte de Argentina tampoco se lo esperaban, ¿no? Sobre todo por esta etapa, la anteúltima, donde hubo mucho barro y fue muy larga. Esta etapa no se la esperaban, ¿no? Mirá, yo prefiero que haya habido barro y no tierra, porque... ...es muy aldovido. Creo que esa alguna no la cruzamos. Nos prendemos fuego con los cuadricitos porque... Nos bajó nublado. ¡No! Yo creo que era imposible cruzar. Muy muy duro. ¿Cuál fue el mejor momento de la carrera donde te sentiste más cómodo y donde te diste cuenta que podías llegar y fueras posiciones? No, en realidad nunca, nunca bajé los brazos, o sea, en la carrera. Hasta que no te vas, hasta que no estabas acá. No, 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 no te estabas formando. Ni confiarte, ni relajarte, ni creértela, ¿no? Entonces, no... No me relajé en ningún momento, peleé hasta el final. El nivel de los pilotos era muy bueno. No daba lugar a relajarte. Únicamente. Y de aquí me presentan los nombres que de Madrid. Estos cuatro nombres son... Estos cuatro nombres son las cuatro personas que formamos la Legión de Mendoza. La niña de Mendoza, Eduardo Pulenta, Lucas Lambertucci y Gonzalo Peñalba. Con ellos entrenamos durante todo el año. Con ellos hicimos todos los training camps. Fuimos a entrenar, íbamos a los viajes, y bueno... Lamentablemente tres de ellos abandonaron, y el único que llegó fue Edu. pero la verdad que hicimos un trabajo muy bien hecho, no trabajaba comparte a la suerte pero bueno, para mi era importante que descubriera el nombre de mi patrocinio Sebastián, ¿alcanzaste o superaste los objetivos que te habías puesto? El objetivo era estar en el podio y estar cumplido, yo sabía que era muy difícil pelear contra los 900 los cuates que tienen motores 900 van mucho más rápido y van más relajados el motor no tengo un 700 que va bien, pero no llega al 900, entonces hay que llevarlo muy forzado y es un trácar de mucha temperatura, entonces había que cuidarlo, pero tengo fuerza Además la organización fue muy exigente con el tema de las penalizaciones y ¿cómo se vio esto? ¿cómo lo viste vos? y también el tema de la navegación, ¿cómo te arreglaste en ese sentido? A mi me gusta navegar y lo hago bien, así que es donde mejor me defiendo el tema de las penalizaciones, no tuve ninguna, no sé, así que los reglamentos hay que cumplirlos así que me parece bien, no es que hay que ser duro o no ser duro con las penalizaciones y simplemente hay que ser duro con el reglamento para que se aparezcan por acá Sebastián, el segundo da...